¡Me habéis pillado! ¡Hola a todos! Me habéis pedido este vídeo hasta la saciedad, así que ya por fin lo tenéis. Esta vez me voy a centrar solamente en los reptiles, reptiles, anfibios y demás. En sangre fría, digamos, aunque por aquí ya tengo... Así que a estos pequeñajos y a los amapones y demás, a no ser que nos los encontremos por el camino no los voy a sacar. Y pues eso, empecemos, que vamos a ir rapidito para que no se haga muy largo y... ¡allá vamos! Empezando por aquí... Bueno, esta es una banderita de Travis, de la iguana, que ya la veréis, que está por ahí. Normalmente está por aquí, pero como veis ya no hay sol, entonces se da. Y a ver si consigo abrir esto con un mamá. Todo esto ya lo tengo que desmontar, porque ya va viniendo el invierno. ¿A que sí? Bueno, primero el otoño. Este es de Esther. Y aquí abajo está Goyle. Como veis ya los he separado, porque este año estaban muy pesados, muy cansinos y como iba a estar muchos días fuera, pues... Para evitar problemas, pues aquí están separaditos ya. Veremos a ver qué hago yo este invierno. A ver si se llevan bien dentro o no. ¿A que sí? Y como veis ya han comido. Esto yo cuando ya terminan lo retiro. Ya he quitado el agua y todo porque lo voy a desmontar ya. Y veis ahí también su bebedero, su comedero, que los he puesto para que veáis cómo estaban. Cómo estaban hasta ahora. ¿Qué pasa de este? Y como veis, es muy importante que tengáis en cuenta, si vais a dejarlos al exterior y sobre todo de forma permanente, tened en cuenta que el sol es bueno, pero también es peligroso. Entonces, esto es una cueva y se mete cuando hacía mucho sol, mucho sol, pues se metía ahí debajo para protegerse. También tiene su tronco para solearse. Hola. Este también tiene su tronquito. Y como sombra, pues tiene esto. Que aquí no os habéis fijado, yo creo, pero... Mirad, es un refrescante. Para que no le llegara el sol, ¿no? Pues está cubierto aquí y cubierto aquí. Y aquí se metía él. ¿A que sí? Como veis, bien protegido. También tiene esta parte con césped hasta la mitad, si os fijáis. Para dar sombra ahí abajo también. Tiene parte sol, parte sombra. Y aquí arriba igual. Este sería la sección de Travis, que antes llegaba hasta ahí abajo. Ahora ha menguado por culpa vuestra. Sí. Y está simplemente por tener, para casos temporales y cosillas así. Por si hay que encerrarla, por si viene alguien que le dé miedo y cosillas así. Y como veis también con sus protecciones contra el sol, ¿vale? Con una zona libre para que pueda él asolearse y otra parte pues con sombra. Y aquí le pongo normalmente su bandeja de agua si está aquí encerrado, que como veis no es lo común. Y vamos a cerrar. No te salgas que sé que puedes. Y aquí, aquí. Bueno, esa bandejita es donde, digamos que es el retrete de Travis, que ahora ya está vacía y limpia. Y hola, hola. Aquí tengo a la pequeñaja, que sí, también ya con su comedero vacío. Si os fijáis aquí, tiene dos cuevas. Tiene una aquí y otra ahí. Depende de cuánto se quisiera proteger del sol, del calor. Hola. Hola. Digamos que tiene toda esta zona de sol, también tiene cubierto para protegerla, ¿vale? Aquí tiene para beber agua. Bueno, pasamos a otra cosita. Y esta también ya se va a ir adentro, que sí. Y aquí el camaleón. Ya sabéis que estoy siempre atenta a ofertas y demás y decidí probar estos terrarios para deciros qué tal van. También tengo pendiente, tengo pensado hacer un vídeo sobre los terrarios para camaleones. He estado haciendo pruebas. Este, si veis, ya tengo las bandejas todas vacías. Aquí había agua. Lo estoy ya preparando todo para quitarlo, porque ya aquí no da tanto el sol. Y lo voy a meter ya dentro. Quiero probar este como terrario interior. Así que cuando lo pruebe, pues ya me pondré a grabar ese vídeo con las demás pruebas que he hecho de terrarios para camaleón. Y por aquí tiene que estar el señor. Si os acordáis, este se llama Wally. Así lo han bautizado mi familia. Y como le llamo yo es el rancio. Aquí está el rancio. Aquí está el nene. Mirad. Sigue siendo el rancio. No te enfades. Y aquí le dejaba la comida. Y bueno, nos despedimos de este. De este rancio. Sí, rancio. Gancio. Vamos para adentro y os enseño el resto. Ay, y este pequeñito de aquí es un terrario de plantas. Es muy pequeñito, muy pequeñito. Y mirad qué bonito y qué mono. Por si a alguien le gustan estos detallitos. No hay ningún animalillo dentro, solamente esto. Mirad qué bonito. Qué bonito. En verano lo hemos tenido aquí. Ahora a ver en invierno con sus bombillitas. A ver si lo hacemos bien. Y lo mantenemos. Y eso igual, eso igual. Este es el de las ranas de ojos rojos. Y esto... Aquí había moscas. Ya no. Como es nocturna no creo que la encuentre. ¿Vale? Porque mirad que... Uy, que todavía hay moscas. Se me escapan. Que como hay muchas hojas. No creo que la encuentre. Pero a la noche, en cuanto anochece, pues la tenemos por aquí rondando. Mirad una mosquita. Así que tiene todavía comida para hoy. Y aquí arriba, que por cierto, ya he puesto el sistema de lluvia automático. Como iba a estar bastantes días fuera, pues así se mantiene mejor y se ha notado en la temperatura mucho. Hola cosita, está dormido. Estos también son nocturnos, si os acordáis. Y aquí mismo hay tres. Hola. Y la acabo de despertar, pobrecita. Allí arriba hay otra. Y el macho ya lo visteis en el otro vídeo que hice de este estilo. Así que vamos a dejarlo en paz y no vamos a buscarle. Y por aquí tengo, y estos no los habéis visto mucho, a bichos hoja. Mirad. Mirad, mirad cómo se mueve. Hay bastantes, lo que pasa es que no se diferencian bien con tanta hoja. Las ramas que veis son de zarzas, de zarzamora. De sustrato simplemente tengo fibra de coco y ya está. Fibra de coco, turba, lo que preferáis. No hay problema. Y otra cosa mariposa. Bueno, aquí están los hamsters. Pero como dije, pues no vamos a dedicar mucho tiempo a los de sangre caliente, digamos. ¿Vale? Para no alargar mucho este vídeo. Ahí no lo veis, pero está ahí la falsa coral. Os recomiendo, creo que ya lo he dicho, pero por si acaso lo repito. Con los ofilios, aunque cierren bien los terrarios, aunque seáis solo vosotros, lo que sea, siempre tened un candado. Que os libráis, porque aprenden al final abrir las puertas correderas y demás y os lleváis un buen susto. ¿Veis? Ahí está la falsa coral. Está muy grande. Ya mide, creo, sobre metro y 30 centímetros o por ahí mide. Y está preciosa. Vamos a sacarla. Vamos a ver si se anima. Acaba de mudar. No la voy a sacar entera, porque ya veis que está enorme y no le apetece, la verdad. Pero bueno, aquí la tenéis. Le tenéis, que es macho. Es bitter juice, no para quieto. Y ya se fue. Esta es una hondurensis, una lampropeltis. Y bueno, aquí no hay más. Aquí en verano están solo los nocturnos. Porque los bichos hojas son nocturnos. Los geckos crestados son nocturnos. Las ranitas son nocturnas. Y la falsa coral también. Este terrario está vacío, porque es de calessi, que lo habéis visto afuera. Y ese también, que es el de las dos pogonas. Los dos señoritos. Hola. Que están aquí en invierno y que ya van a volver. Muy limpito, está muy limpito. Hasta que entren ellos. Ese está vacío. Y este también, porque este... Quiero hacer cosillas en este. Quiero hacer muchas cosillas. Ya veréis, ya veréis. Ya sabéis que eso es alimento vivo. Todos estos contenedores son de alimento vivo. Y en esta habitación ya todo. Ahora vamos a otras habitaciones. Y bueno, pues eso. Allá vamos. Y si subimos por aquí, tengo, digamos, la zona de descanso, de relax, de la iguana. ¿Vale? Esa es su camita. En uno de estos me gusta ponerle pienso y en el otro el agua. Y aquí es donde le echo la comida, que ya hay que retirar y limpiar eso. Esa es su camita. Es una camita de perrito. Me queda un poquito pequeña, porque está hecho un señorcito. Y este de aquí, que no es de verdad, es una pegatina, pero le pegué un buen susto a mi abuela, que se pensó que se nos había escapado un bichillo. Y bueno. Y ahora venimos a esta habitación. Los que llevéis más tiempo en el canal, ya lo conocéis. Es el de los persumas. Mira, ahí hay uno. Son tres. Si lo recordáis. Sobre todo lo habéis visto en las reviews de los productos de Esoterra. Este comedero, que me encanta. Aquí va el de gusanos, que lo tengo quitado porque no le he dado gusanos. Aquel lo uso para cucarachas, que ahora ya lo tengo que quitar porque ya se las han comido. Y esta cueva les encanta. En serio, les encanta. Mira, esta plantita es natural, igual que este, el ficus este. Este era un bonsai. De estos baratillos de un bazar y lo que ha crecido. Ahí veis a uno de ellos. Creo que no es el de antes. Es otro. Bueno, hay tres y se esconden ante la cámara. No quieren ser famosos. A ver. Bueno, ahí hay uno. ¿Tú quién eres? Ah, mira, este es el machito. Hola. Y bueno, pues, aunque no lo creáis, aquí hay tres. Aquella es una fuente que la tengo ahora apagada porque quiero ponerme a limpiar todo este terrario, que mira cómo lo tienen. Ya sabéis que son unos guarretes. Y aquí atrás, bueno, lo vamos a dejar ahí abierto, que no pasa nada. Aquí tengo a los anolis. Ya les he dado de comer, por eso está este bote aquí, que también era de moscas. Lo retiro porque este ya está vacío de verdad, no como el otro. Y aquí están los anolis ahora. A ver si vemos alguno. Es que ya, mirad, ya se están acostando. Uy, está. Mirad, aquí hay uno. Es que ya se están acostando, pobrecitos. Bueno, os dejaré imágenes para no molestarlos, ¿vale? Ya sabéis que además criaron y demás. Y bueno, aquí están. No les vamos a molestar, vamos a otra parte. Adiós, adiós. Adiós vosotros. Uy, qué hostia. Adiós. Y por aquí tenemos a estos. A ver, aquí están los cois. Bueno, no os da la pobre Miss. Está por aquí. Este, el señor hoy está aquí. ¿Eh? Que ahora del sur por aquí, ¿verdad? Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso. Por aquí. Y por aquí tenemos a estas. Que ya las habéis visto en otros vídeos. No sé de estanque. Pues esta. Esta, 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 esta. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Te has desenfocado? Hoy están aquí las dos. A veces esconde Phineas. Este es Roque. Que es hembra, ¿vale? Y la otra hembra que se llama Phineas. Sí. Lo sé. Y estamos haciendo más experimentos Aquí nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esta es la que está todo el rato Sí, sí, sí Que te meto a la jaula, ¿eh? Que te meto, ¿eh? Mira, esta es su jaula Ven, vamos a ir a la jaula Venga, adentro Muy bien Uy, qué bien lo ha hecho Y aquí tenemos el acuario de la casa Está un poco vacío Porque los cíclidos tampoco Admiten mucha compañía, la verdad Aunque no hay solamente un pez Lo que pasa es que se han escondido ahora mismo No quieren salir Mirad estos caracolitos Y aquí no vais a ver el filtro Porque le tenemos puesto un filtro externo Está puesto aquí Que no se ve Pero aquí Aquí En medio de la oscuridad Hay un filtro Un filtro externo Que va con los tubitos para arriba Y sube Y todo eso Todo eso Mira, ahí hay otro Otro Que se esconde Hola ¿Me veis? No quiere salir Y pues eso Este acuario está muy bien, la verdad Ahora sí que no veis nada Ahora sí que no veis nada Tiene leds ¿Vale? Estos son leds Eso también son leds Una bombillita azul aquí Aquí otro led azul Y acabo de mover el receptante Y así Y bueno Y el mueble lo hizo mi padre Para aguantar todo este peso Espero no haber ido demasiado rápido Me he centrado sobre todo En mejorar los terrarios No solo una colección Me gusta recordarlo Y remarcarlo mil veces Y ya hemos llegado al final Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós Aquí ahora los dos junticos Esta noche Porque si no me enrocha Hola a todos ¿Queréis ver a este pequeñajo? Bueno, pequeñajo no